¡Suscríbete! ...para contribuir, ayudar a las demás personas a que a lo mejor logren un nivel óptimo de vida. Está con nosotros esta mañana Gisela Canales, consultora y capacitadora y fundadora de Dele Peso a Sus Pesos. Y también está Xiomara Díaz, que es Presidenta de la Junta Directiva de Voces Vitales. Ambas han sido reconocidas como Mujeres Poderosas de Centroamérica y República Dominicana 2020, elaborada por la revista Forbes Centroamérica. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿sí? Yo digo, cuando me estaban, facilitaban esta información, yo me siento orgulloso y siento que ese premio es nuestro también, porque esos son dos nicaragüenses que nos llenan de mucho orgullo. Pues, ¿cómo no solibrarlo? Gracias y bienvenidas a las dos. Creo que ya las tenemos, ¿verdad? En línea. Un placer saludarles y además de felicitarles, decirles qué se siente recibir este reconocimiento, que imagino que ya se lo han hecho en la calle. Adelante, Gisela. Buenos días, ¿cómo están? Pues, definitivamente es lo que comentábamos con distintas personas que nos escribieron, porque sí ha sido bastante movido todos estos días a partir del nombramiento, de la publicación, y, pues, ha hecho de que mucha, mucha gente nos escriba, nos mande mensajes, nos mande correos, nos llame. Entonces, han sido como días muy agitados. Pero definitivamente lo que les decía a muchos de ellos es que al final, bueno, al menos en nuestro caso, desde el peso suspeso que hubo una plataforma de educación financiera y de economía también, porque hemos incorporado también esa parte. Es un reto porque estamos teniendo ahora más ojos sobre nosotros, más ojos sobre nuestro trabajo, y puede ser una oportunidad para visibilizar el tema, para aumentar el impacto y el alcance de lo que estamos haciendo, pero obviamente nos pone el reto de hacerlo mejor, de continuar cambiando cosas, de continuar mejorando cosas, porque no puedes pasar mucho tiempo dándole lo mismo al público. Siempre tienes que continuar renovándote. Una cosa importante, cuando estaba viendo un poco la hoja de vida de ustedes, y me percataba que ambas realizan una labor social extraordinaria, que creo que es tal vez el común denominador. Yo lo mencionaba al inicio. En el caso del trabajo que ustedes realizan, que creo que ahora es lo que se está destacando, y logro captar qué es lo que se está promoviendo a través de esta nominación. Xiomara, contanos un poco de cómo recibís esta distinción, y yo me imagino que con ello viene un mayor compromiso del trabajo que están realizando. Exactamente, es justo. Gracias por la invitación. Definitivamente que estos nombramientos no son más que fortalecer ese compromiso que tengo, particularmente yo, con otras mujeres nicaragüenses, con niñas, jóvenes también. Y es bienvenido. Creo que es una muestra, 100 mujeres, es una muestra apenas, de la cantidad de mujeres a nivel internacional, a nivel centroamericano, que realmente están haciendo avances importantes dentro de empresas, en la sociedad. Creo que sí es súper importante continuar generando esa visibilidad y hacer notar la necesidad de que haya más representación, más diversidad, ¿verdad?, en todos los sectores de la sociedad. Bueno, mencionabas algo importante. Puedo identificar y he conocido el trabajo que has realizado, por ejemplo, en pro del empoderamiento femenino, pero además en la formación, en la... que las mujeres y las niñas puedan tener esa oportunidad, las niñas de poder formarse y de poder crecer en un ambiente saludable, y en crear ese empoderamiento femenino en que las mujeres logren tener, identificar y aprovechar, pero además que la sociedad brinde esas oportunidades, como es el trabajo que has venido realizando. No sé si me escuchaste, Xiomara. Sí, sí. Así es. Sí, sí, adelante. Así es, desde Voces Vitales, esa es la principal meta, la misión que tenemos es de lograr de que más mujeres puedan participar en todos los sectores de la sociedad, y desde OVNICARAGUA, que es otro programa en el que también le dedico tiempo, invertimos en educación, en educación de calidad para niñas, para que también se vayan formando desde jóvenes como líderes. Gisela, yo siento a nivel personal, pues, una gran satisfacción porque vos nos has apoyado en los últimos años en el programa Impacto Financiero, y cuando yo escuché y leí de la información de que fuiste nominada, pues yo celebré, oíste, y esperaba este momento para aprovechar y felicitarte. Así es que desde el programa Impacto Financiero y a nivel personal siento que ese premio es mío, oíste. Efectivamente, de todo el país, y precisamente por eso, lo que me da un poquito de tristeza es que dentro del listado de 100 personas, de 100 mujeres, realmente por parte de Nicaragua somos muy poquitas, y creo que es un reto como país que tenemos que pensar en que visibilizar más el trabajo que están haciendo muchas personas, hombres y mujeres, principalmente mujeres por la brecha de género, que ya sabemos, pues, de que hay todo un tema que hay detrás que impide la visibilización del trabajo y los alcances y los aportes de las mujeres, pero tenemos que ser más. O sea, no es posible que la gran mayoría de mujeres eran de Costa Rica, de Panamá, incluso de República Dominicana y de Nicaragua por allá, como por incluir un número muy mínimo. Entonces, hay que dar más empuje a cualquier iniciativa positiva que se esté desarrollando en Nicaragua. Bueno, con eso que estabas mencionando, si hubiera una pregunta, cuando hablamos de visibilizar todo el trabajo que están realizando las mujeres en nuestro país, que como ustedes son muchas, ¿qué crees que debería pasar? Bueno, creo que también ese es un compromiso que deberíamos de asumir nosotros los medios de comunicación para abrir estos espacios y permitir, y dar a conocer el trabajo que ustedes están realizando. Definitivamente, Justo, que no es un trabajo sencillo. Requiere de una colaboración entre los medios, entre las organizaciones, entre las empresas, para que realmente abran ese espacio para las mujeres de una manera segura, además. Porque como vos sabes, existen bastantes barreras para las mujeres que enfrentamos en todo un proceso de crecimiento dentro de una empresa. Por ejemplo, la mujer se enfrenta con una cantidad de barreras que un hombre normalmente no se enfrenta. Igual pasa en todos los sectores de la sociedad. Entonces, creo que al abrir esos espacios, tenemos que considerar que tienen que ser de una manera segura. Creo que hay una cantidad enorme de mujeres que están haciendo grandes, dando grandes pasos en la sociedad. Sin embargo, no están visibilizadas. Entonces, el trabajo está en encontrarlas, dónde están y en guiarlas en cómo pueden darse a conocer sus labores, sus perfiles, etcétera. Bueno, Gisela, cuando hablamos del trabajo también que has venido realizando, yo puedo identificar que ha sido un trabajo extraordinario porque lo conozco muy de cerca. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con esta nominación? Vos hablabas al inicio de que hay que reinventarse, que hay que cambiar, hacer propuestas extraordinarias o modificar lo que has venido dando. Pero después de esta nominación, ¿cambió un poco el panorama del siguiente paso? Sí, definitivamente. O sea, nosotros tenemos planes, nosotros hacemos un plan anual de trabajo siempre desde el año previo. Entonces, digamos, lo que queremos hacer para este año, obviamente el tema de la pandemia nos vino a mover un poco, a pausar unas cosas y acelerar otras. Definitivamente nos dice que lo que tenemos que hacer es empujar más rápido esos planes que tenemos porque de le peso a sus pesos definitivamente, aunque empezó enfocándose únicamente en educación financiera, con énfasis en finanzas personales, es decir, para tu economía personal, tu economía familiar. Hemos incorporado posteriormente el tema del análisis económico porque vos no podés aconsejarle a alguien qué medidas o qué decisiones tomar con su dinero si no está aterrizado sobre qué es lo que está pasando en tu entorno, en el país donde te estás desenvolviendo, donde vivís. Entonces, hemos incorporado esto y algo nuevo, por ejemplo, que hicimos este año, parte de ese proceso de mejor, mejorarte vos mismo, incorporamos una serie de, renovamos el sitio web y ahí incorporamos una serie de herramientas gratuitas que aprovecho para invitar al público a que las visiten en delepesosuspesos.com. Pueden encontrar calculadoras para hacer las cuentas de cuánto debería ser su liquidación salarial, cuánto debería ser sus deducciones de INSS e IR, cuánto te aporta cada aparato eléctrico que tienes en casa o en tu negocio a tu factura de energía, calcular tu pensión de vejez según la fórmula actualizada de la última reforma INSS, tu nivel de endeudamiento. Entonces, una de las cosas que nos ha caracterizado es esta intención de poner al alcance de un clic de las personas, estas herramientas que la mayoría no maneja Excel o no tiene el conocimiento sobre todas estas fórmulas, por ejemplo, en el tema de la pensión, que es algo muy complejo. Quisimos democratizar, digamos, el acceso a este tipo de información. En este sentido, nosotros estamos siempre queriendo desarrollar nuevos productos. Vos sabes que nosotros somos pioneros en el tema de educación financiera infantil con el desarrollo de un programa integral. Pues no es únicamente que sacamos un producto, sino que hicimos una serie de cosas que por el momento están un poquito en stand-by, pero vienen muchos nuevos proyectos, tanto en educación financiera para niñas y niños, para continuar empoderando a las personas de que tengan acceso a conocimiento e información para mejorar su día a día, pero que también puedan comprender el entorno económico, porque muchas veces el tema de economía, que precisamente es el área en el que me englobaron en la lista de Forbes, es un tema muy denso y generalmente no se aterriza hacia el ciudadano común. Es una de las cosas que nosotros hemos querido hacer y definitivamente vamos a continuar con nuevos proyectos que tenemos ahí en camino. Bueno, Xiomara, a raíz de la nominación, pues yo creo que también deberíamos de estar al pendiente de todo el trabajo que has realizado y que has dirigido. Las personas pueden conocer más de tu trabajo, por favor, indicanos dónde y de qué manera nuestros televidentes pueden sumarse a todas las iniciativas que has propuesto, que dirigís y que ha sido exitosa. Para que nos comentes, por favor, ese dato. Sí, definitivamente visitando los sitios web, ¿verdad? VocesVitalesNi.org y UpNicaragua, UPNicaragua.org. Ambos son proyectos que invierten en niñas, en jóvenes y en mujeres nicaragüenses. Creo que la mejor manera de involucrándose, Voces Vitales lleva programas a mujeres en varios sectores de la sociedad. En este año estamos tratando de llegar a nuevos departamentos en los que normalmente no teníamos acción y a nuevos sectores de la sociedad también. Por muchos años estuvimos enfocadas en emprendedoras, principalmente capitalinas, y ahora estamos tratando de llegar a, gracias al COVID, ¿verdad? Siempre hay algo positivo dentro de todo lo negativo. Estamos, a través de capacitaciones virtuales, llegando a otros departamentos, a regiones que normalmente no tienen acceso a ningún tipo de capacitación. Y la manera es involucrándose, es siguiéndonos en las redes sociales, aplicando a los programas. Si no necesitas ese programa, compartiéndolo con otra mujer. Yo creo que todos podemos realmente poner un grano de arena al generar visibilidad también para otras personas, otras mujeres que están haciendo trabajo y avances magníficos. Muchas gracias y nuevamente les felicito en nombre de revistas de Sol a Sol y, por supuesto, del Canal del Orgullo Nicaragüense por esta nominación. Nosotros lo sentimos como nuestro, este reconocimiento. Y a partir de ahora, pues nos tienen a su entera disposición para que vayan a conocer lo que están haciendo y lo que van a hacer a futuro. Gracias nuevamente y felicitaciones. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.